Vamos a hablar nosotros sobre resolución de imagen y calidad de imagen digital. Tenemos acá una imagen común y corriente, bueno, una imagen de corcovado. Esta imagen está hecha en una hoja 4 y tiene la resolución de 300 puntos por pulgar. A ver, una resolución de 300. Para poder entender esto de lo que estamos tratando de explicar, quiero aclarar la situación. No confundamos lo que es tamaño de imagen y lo que es calidad de imagen. Sabemos que peso y talla son unidades diferentes. Entonces, peso se refiere a kilogramos y talla se refiere a alturas, ¿no es así? A dimensión. En esta situación también vamos a aclarar la situación. Una cosa es calidad de imagen y otra cosa es tamaño de imagen. Entonces, nosotros vamos a explicar lo que es calidad de imagen exclusivamente. Y para tener una buena calidad, tenemos que tener buena resolución. A ver, ¿a qué nos referimos? Vamos a representar la letra A en nuestra pantalla con diferentes resoluciones. Vamos a ver. Aquí, notamos que tenemos la letra A representada por un punto por pulgar. Notamos la letra A, no vemos nada, vemos solamente un punto, pero representa la letra A. Bueno, acá vamos a representar la letra A con 10 puntos por pulgar. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Algo, ¿no? Se parece a la letra A, pero no se ve muy claramente. Aquí, notamos ahora la letra A a 100 puntos por pulgar. Van a haber 100 puntitos y, bueno, observamos ya que se parece a la letra A. Concluimos. A mayor resolución, a mayor resolución, entonces mayor calidad de imagen. A ver, ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve la resolución? Bueno, yo aquí le he grabado la misma imagen que tenemos aquí, es decir, una la he grabado con 300 puntos por pulgada y la otra la he almacenado con 72 puntos por pulgada. Entonces, vamos a insertar las dos imágenes, una con 72, ya, aquí, 72. Y la otra imagen, vamos a también insertarlo, que es de 300 puntos por pulgada. Y vamos a darnos cuenta que ambas imágenes son del tamaño A4. A ver, a simple vista pareciera que fueran iguales, ¿no es así? Y, notamos que ambos se ven muy bien. Pero vamos a observar un detalle. Dijimos que a mayor resolución, mayor calidad de imagen. Entonces, vamos a ver cómo se ve esta imagen de 72 puntos por pulgada. Vamos a observar las vistas de estos dos modelos. Señoritas. Ya. Ahora, sus ojos. Quiero que observen sus ojos. Y vamos a notar que los ojos de las señoritas se están pixeleando o se ven medios cuadraditos. ¿No es así? Veo los cuatro ojos. No se ven muy bien. Están medios cuadrados. ¿No es así? Bien. A ver. En cambio, los ojos de estas señoritas de acá. Ahí veo los cuatro ojos. Veo que están ocupando el mismo tamaño. No se están pixeleando. ¿No? Por más que los acerco, se ven bien. ¿No es así? Entonces, llegamos a la conclusión nuevamente. ¿No es así? A mayor resolución de imagen, mayor calidad de impresión. La impresión va a ser ese papel que usted imprime, esa gigantografía que usted hace. ¿Qué sé yo? Para un anuncio publicitario, para un libro, reprensa o de repente quizás para una gigantografía del tamaño de un edificio. En internet tenemos varias imágenes que vamos a nosotros a descargar. Entonces, ¿no es así? Quizás estas imágenes nos van a ayudar a muchas tareas. Pero va a depender bastante del tipo de imagen que nosotros queramos descargar. Por ejemplo, voy a descargar una imagen cualquiera. Es decir, una imagen de un rostro cualquiera. Para poder más o menos entender qué es lo que quiero hacer. A ver, voy a dar clic derecho. Guardar imagen como. Ojo, un detalle, ¿ya? Habíamos hablado nosotros, rostro, voy a poner ya. Rostro, chica, ¿ya? Que no confundir lo que era calidad y lo que era tamaño. Por ejemplo, esta imagen de acá tiene un tamaño de 588 píxeles por 544 píxeles. Es decir, es el tamaño de la imagen. Es decir, que es de 588 píxeles. A ver, vamos a ver. Acá tengo el rostro de la chica. Y vamos a ver de cuánta calidad es esta imagen de alimento. A ver, vamos a ver. Propiedades. Y yo aquí noto que en detalles, voy a notar que esta señorita tiene 96 puntos por pulgada. Mientras que mi imagen que dijimos que era de 300. A ver, vamos a ver. Resolución de 300. Aquí, ¿no es así? Detalles. Y vamos a notar que mi imagen tiene 300 puntos por pulgada. Entonces, llegamos a la conclusión de que la imagen de 300 puntos es más nítida que la imagen que acabo de descargar. ¿No es así? Normalmente en el internet, en la web, siempre vamos a encontrar imágenes a 96 puntos por pulgada o 72 puntos por pulgada. Difícilmente vamos a nosotros a encontrar imágenes de alta calidad. Para obtener imágenes de alta calidad, tenemos que nosotros mismos tomar la fotografía. ¿Es así? ¿Por qué? Porque estas imágenes como están en la nube, tienen que ser livianas. Porque si pesaría esta imagen 10 megas, demoraríamos demasiado en descargarla, ¿no? Y para poder entender un poquito mejor, ¿cuál sería la diferencia si tenemos una imagen de 300 ppp? ¿Miren cuánto pesa? 4,708 kilobytes. Es decir, pesa 4 megas. Mientras que en la otra imagen que es de 72 puntos por pulgada solamente pesa 376 kb. Ni siquiera, ni el 10%, ¿no? Increíblemente, ¿no? La resolución, entonces, es muy importante para tener una buena impresión o una buena calidad de imagen. Para páginas web, por ejemplo, siempre las imágenes van a ser de 72 puntos por pulgada cada imagen. Si vamos a trabajar con trabajos digitales como Word, Excel, tratemos de conseguir o insertar imágenes de baja resolución. Pero si queremos hacer gigantografías, queremos hacer impresiones gigantes, necesitamos imágenes de buena resolución. Entonces, mucho cuidado ahí. ¿Ya? Ah, un pequeño tic. Si queremos imprimir quizás una fotografía con nuestra impresora de casa, normalmente las impresoras de casa soportan 600 ppp. Es decir, que si yo tengo una buena imagen con buena resolución, que sea de 300, entonces, sí. A partir de 150 ppp, podemos considerar esa imagen que es calidad foto. A partir de 150 ppp. De preferencia que sea de 300 o más. ¿No? Las impresoras de casa siempre imprimen con 600 ppp. ¿No? Ojo, importante, tenemos que tener un papel fotográfico para que pueda salir nítida esa fotografía. ¿Ya? Y si fuera una gigantografía, sabemos muy bien que la imagen tiene que ser de buena resolución. Y por qué decía yo que tiene que ser de alguna cámara fotográfica y no de internet, puesto que las cámaras fotográficas de nuestro celular y de nuestras filmadoras se graban en vivo. Se graba, mejor dicho, en forma natural, mientras que en la de internet ya están rasterizadas y son livianas. Todas las imágenes que son capturadas por nuestro celular tienen alta resolución. Tienen alrededor de 300, 600 ppp. Buena resolución tienen, ¿no? Entonces, si queremos hacer gigantografías, hay que tratar de tomar las imágenes con dispositivos digitales de alta resolución, ¿no? Como las cámaras fotográficas hasta los celulares. ¿No es así? Hasta los celulares. ¿No es así? Por ejemplo, también cuando hagamos escaneos, obviamente que es en el fax, ¿no? Y tenemos nosotros el acceso a nuestro escáner. Hacemos nueva digitización. Y vamos a notar que acá tenemos el formato de color, escaladerices, plantinero. Bueno, vamos a utilizar la escala de grises o color. Y acá está la resolución. Por defecto me pone 200, ¿no? Recordemos lo que hemos aprendido. Sugiero yo que sea de 100. Siempre que sea de 100. ¿Para qué? Para que sea liviano. ¿No es así? Si ponemos 200, 200 va a ser más nítido. Pero nosotros no queremos hacer gigantografías con nuestros documentos. No es que nada queremos trabajarlo en Word, en Excel, en PowerPoint. O de repente pongo una página web. Entonces, yo recomiendo que sea de 100. ¿No es así? Y notaremos que nuestro escáner lo va a digitalizar, ¿no es así? A 100 PPP. Por lo tanto, nuestro archivo va a ser liviano. Y si es de 300, va a pesar mucho más. Entonces, terminamos aclarando bien la situación de lo que es resolución de imagen con calidad de imagen digital. Ok.